La tierra de los ranqueles es de arena y es de sal, hay que tener buen paquiano. Bienvenidos a Caballero de los Retoños, nos encontramos en Villa Saralegui, departamento San Cristoban, en la provincia de Santa Fe. Aquí desarrollamos la cría de Brasford y Brangus, más los Cuartos de Milla y Percherón. La verdad que es un año donde nos encontramos muy entusiasmados por lo que viene por delante y ya el 31 de agosto será nuestro séptimo remate, la Sociedad Rural de San Justo, donde presentaremos 100 toros de las dos razas, más 150 vientres preñados y para servicio. Por supuesto con padrillos montados y yeguas cuarto de milla. Y un padrillo percherón que bueno, son de alta selección en todos los casos. Realmente un año que hace al clima difícil, las lluvias del año pasado, más todo este verano, principio de otoño, han complicado algunas tareas, pero bueno, creo que han podido ver en las distintas filmaciones y fotografías el estado de nuestra hacienda. Intentamos continuar con nuestro programa de producción, lo que hace a recrías, que es donde siempre nosotros hacemos hincapié, que el animal coma sin exceso, pero tampoco le falte. Y creo que la hacienda va a llegar bien para el remate, que bueno, es nuestro principal canal comercial, donde con los resultados del año pasado, que han sido muy buenos, con más compradores, público también nuevo que nos ha venido a acompañar, a visitar, agradecerles a todos. Por supuesto, siempre destacamos la gente de la zona que nos acompaña y para nosotros es muy importante. Y también nuestra idea es ir a la Exposición Nacional de Brasford este año para participar. Nuestro núcleo de alta selección, donde nosotros hacemos mucho hincapié para nuestro mejoramiento y bueno, creo que hemos podido mostrar en las dos razas, nuestras más destacadas o principales donantes. También en el caso de poder mostrarles vacas con sus terneros al pie, ya sea por supuesto los Brasford o Brangus y Jereford con sus terneros media sangre, que bueno, también es nuestro programa de aperturas de líneas de sangre para el Brasford, esos cruzamientos de vientres Jereford, bien definidos, de muy buen origen, con Brahman también de excelencia. Es ahí donde nosotros abrimos líneas, ese vientre media sangre lo usamos para nuestra reposición, tenemos nuestro campo de monte más difícil, campo de espartillo, donde ese vientre media sangre, más allá del programa genético, es de mucha selección y mucha utilidad. Los toros, por supuesto, también, que presentamos en media sangre, tienen un mercado importante. Destacar esos potrillos que hemos visto al pie de sus madres, también en esta época previo al destete, creo que era algo lindo de compartir, que también, al igual que con las vacas, con los yeguarizos, hacemos todo un programa de mejoramiento y selección, buscamos ese caballo funcional de trabajo, de estructura, listo también para trabajar, ya sea en caso de los montados, o si no, para mejoramiento en yeguas, si es para seguirlo con cuarto de milla o cruzar con criollo. Invitarlos a que nos acompañen en nuestro séptimo remate, que será el jueves 31 de agosto, en la Sociedad Rural de San Justo, con ganados remates, creo que es una linda oportunidad para que podamos compartir una linda jornada ganadera, siempre tantos amigos, clientes que nos visitan, para nosotros es muy lindo compartirlo con la familia, que nos acompaña, siempre destaco el rol que la familia tiene en esta actividad, que sin el apoyo, el acompañamiento de mi familia sería imposible, y creo que tenemos una buena oportunidad por delante para seguir en la ganadería, todos estos que nos gusta, es una actividad muy apasionante, pero también para compartirla, más allá por supuesto del negocio y la rentabilidad que todos buscamos, así que bueno, invitarlos, como siempre las condiciones comerciales, flete gratis, independientemente del destino, y cantidad de animales, condiciones de plazo seguramente las normales, de 90 días, con un descuento por pago contado, así que las tarjetas desde ya, de los distintos bancos, y bueno, decirles que ojalá puedan hacerse un espacio en su agenda para poder acompañarnos. Gracias a la invitación de Estancias y Cabañas Las Lilas, estaremos presentes en su remate del litoral santafesino, en este caso es el jueves 13 de julio, invitarlos a participar de un remate tan importante, ya tradicional, a nivel nacional, con todas las razas, nosotros estaremos aportando nuestro conjunto de vientres Brasford, preñados por inseminación, creo que es un remate digno de destacar. Gracias.